Adiós, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este amor Adiós, adiós Que la distancia nos separe y decida por los dos Adiós, amor Que fuimos todos los que dos enamorados pueden ser por eso, amor Te digo adiós Así suenan los Reinaldos de la Sierra Amaneció el tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve Y recordé a los gorriones que jugaban al amor con mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor me voy Adiós, adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas vida mía Para siempre te amaré Amaneció el tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve Y recordé Y recordé A los gorriones que jugaban al amor con mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor me voy Adiós, adiós Amor me voy Amor me voy Amor me voy Amor me voy Amor me voy